Bueno, seguimos con esta entrevista tan amena y divertida, y lo que hablamos detrás de la cámara, imagínense ustedes, quedó en el aire la pregunta de tu esposa, Francisco, que vivimos esa amarga experiencia, esa tristeza con cáncer, y gracias, como decíamos a ti, a esa entrega, a Dios, primero a los médicos, ella pudo curarse. ¿Se curó totalmente? Sí, mira, hace, ya vamos, vamos a cumplir 11 años de eso, bueno, ya hace 11 años del diagnóstico, ya en este tiempo, hace 11 años, mi esposa hace rato que estaba en quimioterapia, y sí, mira, nosotros tuvimos la suerte de encontrar esa situación a tiempo, pero es lo que yo le digo a la gente, señores, un cáncer, aunque sea a tiempo, es un golpe duro de la vida, o sea, mi esposa contaba en ese momento 35 años, y mi esposa, o sea, hubo que hacerle una mastectomía radical, o sea, ella perdió completamente el seno izquierdo, y, pero mi esposa, oye, son de las cosas también que tú aprendes a amar y a respetar a la gente, cómo se enfrenta a las cosas, y, y mi esposa estaba más positiva que todos nosotros, lo que estábamos a su lado, lo que estábamos a su lado, estábamos preocupados, ella también, pero, mira, con respecto a lo del programa, en ese momento que ella fue diagnosticada, nosotros iniciábamos el programa, Francisco, muy diferente, y muchas veces, con todo lo que ocurría, y no estábamos en buena situación económica, realmente, en ese momento, yo me veía tentado a, ¿qué hago yo los sábados aquí, trayendo horqueta y gozando, y esta mujer, pero mi esposa nunca faltó al programa, o sea, mi esposa, aún habiendo tenido quimioterapia, creo que una sola vez, y yo, en un momento yo dije, pero si ella, que es la que padece la enfermedad, está aquí parada todos los sábados, fuerte y entregada, yo tengo que hacerlo el doble, y de ahí, o sea, comenzó como una actitud diferente a la parte profesional, pero en la parte familiar, mira, yo he tratado hace varios años de encontrar la forma de cómo decir esto, sin que hiera a las personas que realmente, o están pasando por cáncer ahora, o han perdido un familiar por el cáncer, pero yo le debo la unión familiar que tenemos en la actualidad, ese sentimiento de equipo que yo tengo con mis hijas, ese respeto y esa atención con mi esposa, en gran parte yo se lo debo a esa situación de cáncer, o sea, yo aprendí a ser más compasivo con mi esposa, o sea, una pareja de esposa, y los muchachos que están ahí, me entienden, y tú me entiendes, óyeme, tú te quieres mucho y todo, pero hay días que tú quieres brincarte arriba, porque las cosas no son todas color de rosa, pero el cáncer y la situación, y como ella enfrentó eso, me enseñó a ser más compasivo, a que los piques me duren menos, la vida es muy frágil, Bélgica, tú estás ahora bien, tú estás ahora bien, y ahorita hay una cosa que te cambia el rumbo, y nosotros somos ejemplos de eso, nosotros como familia, nosotros nos casamos con todo el entusiasmo, yo en un segundo matrimonio, enamorado de mi mujer, la mujer mía, muy entregada, nuestra primera hija es una niña especial, ¡uh! Oye, qué sorpresa, qué shock, pero gracias a Dios, María Laura, ha sido ese eslabón que ha unido más la familia también, entonces, algo que yo pude haberlo utilizado, o la familia, como algo en contra, ha sido algo maravilloso, seguimos trabajando, a los 10 años viene mi esposa y le da cáncer, seguimos para adelante, a los 7, 8 años, yo tengo un accidente clínico, que pierdo un riñón, oye, pero mira como tú lo dices, y mi vida ha sido maravillosa, tú me preguntas cómo ha sido tu vida, yo te digo, maravillosa, porque todo lo que me ha pasado me ha servido para que mi familia y los amigos reales yo sepa cuáles son, y yo sepa que, y cosas para que yo sepa que contigo, con ustedes, por ejemplo, esta entrevista, 10, 11 de la noche, estamos aquí, ok, yo pudiera tener otra actitud, caramba, qué cosa la de Bérgica, las 11 de la noche, no, oye, la vida nos dio la oportunidad de estar juntos en este momento, vamos a gozarlo, si lo vamos a hacer, porque ahorita no sabemos, es algo, algo positivo, algo positivo que tú has dicho, Francisco, dígame recién casado, no, este es recién casado, espérate, este es el recién casado, ¿Cuál es recién casado? Algo que tú has dicho, Francisco, es conocer, es conocer al amigo, conocer a la gente, tu entorno, esa es la parte principal, esa es la parte que uno, que a uno le da fortaleza, en esa parte, ¿sufriste mucho en el momento cuando tú entendías que tenía el amigo y realmente no estaba? No, no, mira, mis amigos son los mismos amigos que yo tengo desde, tengo uno que tenemos desde los 7 años, 6 años siendo amigos, el resto que los conocía, eso de los 14, 15, son mis amigos que están cerca todavía, yo, yo he sido un privilegiado con respecto a eso, yo no, yo no soy muy de abrirme a grupos de amigos, o sea, sí tengo muchos conocidos, pero los reales, reales, sí, están ahí, están ahí, además te voy a decir algo, Domingo, en algún momento de inmadurez en mi vida, yo pude haber entendido que la gente debía tener otro comportamiento hacia mí, incluso usaba mucho la frase de, caramba, mira Domingo, si fuera yo, lo hiciera tal forma, no, 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 Domingo, tú tienes tus razones para ser conmigo como tú quieras ser, o sea, tú tienes tus formas de entender mi comportamiento, entonces eso lleva a que tú te comportes hacia mí de una forma, entonces yo borré de mi vida el si fuera yo, no, 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 Domingo es así conmigo, él entiende que las cosas son así, te quitas más problemas, Domingo, o sea, evitas decepciones, eso de estar esperando que la gente sea contigo como tú crees que debe ser, óyeme, eso es un calvario, hermano, acepta como es la gente, el que es real, y el que no es real, tú te vas a dar cuenta, y te va a ahorrar espacio. Así es, Francisco, mi pregunta, mi pregunta, antes del jovencito, sí, tenemos esa desventaja, que a veces es negativo ser bomboso, pero tú y yo tenemos ese problema. Francisco, ¿qué vamos a hacer? Dime. Manejarnos, hay que manejarse. Oye, Francisco, hay muchísimos especialistas, entre comillas, que se han hecho expertos en orientación y en vivencia, y se llaman coaching, son coaxes, coaching. Veo que tú tienes condiciones excepcionales y naturales para hacerlo. ¿Ha pensado en eso alguna vez? Bueno, yo estoy casualmente, el 17 de julio, me certifico, recibo la certificación de neurocoaching. Sí, porque mira, antes de iniciar ese proceso de certificación, yo aprendí algo, Víctor, y es el hecho de que la experiencia que no se comparte no está completa. O sea, yo no hago nada, haber vivido lo que vivió mi esposa, si yo, el que solicite de mi ayuda, si yo veo a alguien que necesita de mi ayuda, no hablo solo económica, o de tratamiento, de cómo se vivió el momento. Si yo no paso eso para adelante, eso está incompleto, hermana. O sea, si yo no te digo a ti las veces que yo quebré en esta profesión, si yo no se la cuento a los muchachos nuevos que salen de las universidades, oye, está incompleto, la viví, la sufrí, la gocé y me la quedé. No, así no. Entonces, por eso decidí certificarme como neurocoach, y haré otras preparaciones porque, óyeme, hay que pasar el conocimiento, hay que pasarlo. En la vida tú no vienes solo para quedarte con eso. Mira, yo soy el creyente y entiendo que lo que la vida me ha mandado a mí y a mi familia, estoy convencido que hay enseñanzas que no eran para nosotros. Puede ser que nosotros ya la supiéramos, pero alguien tenía que verla en nosotros, la enseñanza. O sea, alguien tenía que ver que un grupo de personas, padre, madre, hijas, podían enfrentar juntos situaciones y ser felices. O sea, ser felices, no esperar que las cosas estuvieran bien para tú ser feliz. No, ahora vamos a ser felices con eso que tenemos enfrente. Y sigamos para adelante. Porque, óyeme, la decisión de tú ser feliz es un momento. Tú ahora mismo tienes una preocupación y tú te sientas y dices, caramba, yo me acuerdo cuando mi papá allá en el campo, no sé si tú eres del campo, perdón. Digo, perdón, no, no es malo ser del campo. Él ha vivido en todos los sitios. Uno no sabe. Sí, exacto. Mi papá allá en el campo, yo me acuerdo que cuando chiquito, me sentaba en su pierna y me decía tal cosa. Oye, tu actitud cambia. Esa nostalgia amorosa te lleva a un estado de felicidad. Entonces, es una decisión tú estar feliz. Hay otros que deciden buscarse una noviecita. Entonces, es una decisión estar feliz. Y ellos entienden qué es por ahí. Entonces, entiéndelo con respecto a lo que tú estás viviendo. Decides ser feliz. Qué bonito, qué bien. Mira, posiblemente esta sea la última pregunta. Es lo que percibo. Déjame llamar a Mauri. Espérate, déjame llamar a Mauri. Por eso te voy a hacer dos preguntas en una. Dos preguntas en una. Tú tienes una vena, una vena zanquinia que conecta con la política. La primera pregunta es, tú no tienes aspiraciones en esa área, en el área de la política. Yo te voy a preguntar. Y la otra pregunta es, te hemos visto participando de competiciones. Es evidente de que tú eres un atleta. ¿Cuáles han sido los últimos logros que tú has alcanzado? Creo que la última vez que publicaste algo era en referencia a un triatlón o un hexatlón. No recuerdo. Y para eso te hago la pregunta, para que nos aclare. Ok, vamos con la primera. Bueno, mi papá. Él es el Francisco Vázquez original. Mi papá fue vicesíndico cuando Monchi Fadul. 90, 94, si no me equivoco. Fue vicesíndico. Síndico, en ese tiempo hizo una carrera política extensa. Ya posterior a eso fue el primer síndico de Puñal. Mira, no me llama la atención la política partidista. Sí me llama la atención cómo se manejan los políticos. Eso me llama la atención. Y gracias a Dios he podido tener cercanía con algunos políticos que les atrae la forma de comunicar. Y puedo decirle más o menos cómo puede funcionar en base a la experiencia. Pero no me veo en cargos políticos. Pero me han dicho un par de cosas. Y yo, no, 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 de afuera es mejor. Déjame afuera. Déjame afuera. Pero no, la respuesta es no me veo en cargos políticos. Mi último, vamos a decir, gran logro dentro de la competición, creo que fue un 21K que hice durante el momento fuerte de la pandemia. 21 kilómetros. Hace cinco o seis años practico el triatlón, bicicleta, nado y corrida. Y es algo que me apasiona. En pandemia no lo he podido llevar tan a la regla. Pero realmente es algo que me hace sentir vivo. Me hace sentir que no hay edades para tú lograr cosas. Yo siempre le he tenido miedo a las profundidades, a nadar y todo eso. Pero me atrevo por un triatlón. Creo que me exige un poco más de mí. Y me ayuda a mantenerme en forma. Mira, mira como Bélgica desde el principio me está diciendo que me veo hermoso. Entonces tengo que seguir haciendo ejercicio. Pero sí, claro, claro. Tengo que seguir haciendo ejercicio. Hasta el pelo canoso ya se te está poniendo. Y se te ve como... Viste, viste. Los otros días me di un tinte, Bélgica. Los otros días me di un tinte. No, pero se ve bien. No, no, pero no un tinte. Me di algo para el pelo. Creo que para el primer soberano. Y me destiñó como un azul. Digo yo, ay, no, yo no puño con esto. No, se ve bien, se ve bien. No se ve pelo teñido de negro. No se ve Aguilón y Iván Ruiz tampoco. Ni Jalo Cabrera tampoco. Uy, ay, mis hermanos. Señores, pero miren, gracias por la invitación. Gracias, hermano. Para mí, tú sabes que soy un gran admirador tuyo de cada uno de ustedes. Y Bélgica, nosotros en mi casa y en nuestra empresa le tenemos un cariño inmenso a Bélgica. De verdad que admiramos mucho todo su trabajo y lo honesta que es con su trabajo. Y lo honesta que es consigo mismo y la permanencia. Señores, hay que pasarle a las nuevas generaciones el respeto a la permanencia. El respeto, lo que conlleva el sacrificio para que Bélgica esté esta noche puesta ahí. Entonces, yo creo que es la gran enseñanza que debemos darle tanto Víctor como... ¿Dónde está el recién casado? Domingo, Domingo. ¿Domingo dónde fue? No, no, estoy aquí. No, pero espérate, Vasco. Oiganme. Francisco, el recién casado es Domingo. Domingo, sí, yo se casó el otro día, 34 años, casamos otra vez. Yo creía que era tacón. No, tacón, tacón. Yo creía que era tacón. No, pero óiganme, la gran enseñanza de nosotros es pasarle a estos muchachos nuevos que vienen graduados de comunicación, que vienen a la práctica ya después de tanta teoría, es el respeto a una carrera. Señores, en otros países, envejecer en una carrera es glorioso. Aquí es un castigo tu envejecer. Aquí es un castigo. Y todavía está Francisco ahí. Sí, y estaré hasta que me dé vida. Pero en otros países eso se aplaude y se respeta. Es decir que gracias por la invitación, señores. Gracias por esas hermosas palabras motivadoras. Y gracias por aceptar esta invitación. La invitación siempre con el cariño de siempre a ti y a tu familia. Y saludos a tu esposa que nos está viendo. Así es, así es. Un abrazo para ella. Bueno, muchísimas gracias a Francisco Vázquez por habernos permitido entrar en su hogar y compartir con todos ustedes esta interesantísima conversación. Bueno, nos vamos a la pausa y regresamos en breve.